Luis Alfonso Daza, Secretario de Vivienda y Medio Ambiente, aclara unos rumores en redes sobre ahorros programados para que los ciudadanos tengan vivienda propia. A las personas, a la comunidad general, que no es ninguna pirámide, es un programa directamente con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Vivienda, es avalado directamente por el Ministerio y pues va encaminado a trabajar directamente las personas con las inmobiliarias, ¿no?, inscritas y que están aprobadas directamente por el Ministerio de Vivienda, es un ahorro que la persona debe hacer durante dos años mensualmente, un ahorro que no lo pueden retirar, es un ahorro que queda congelado precisamente para eso, para crear el hábito de buen pago, el hábito de ahorro, para cuando después de los dos años la persona pueda agarrar ese dinero y el Ministerio le gire un dinero adicional, paráfasis del programa, es para hacer un ahorro, no es ninguna pirámide, no es ningún tipo de negocio malintencionado, ilícito, es directamente con el Ministerio que trabaja a través de las inmobiliarias del municipio. Ahí lo que hace, el esfuerzo del Gobierno lo que hace es obligar a la gente a que ahorre, a que tenga esa cultura, de que todos nos gasten para que... Hay gente que llega a los 60 años, 70 años y no tienen viviendas, siempre han estado pagando arriendo, esto obliga a que las personas sean más organizadas. Sí, es de vital importancia porque en uno de los municipios como Villalrosario, que pues hay mucha informalidad, que hay mucho desempleo, pues lo que el Ministerio y a través del Gobierno Nacional quiere es hacer ese buen hábito de pago, ese buen hábito de ahorro, que usted no pague dos meses y al tercer mes sin el dinero del pago. Entonces ese es el programa, ese es lo que está encaminado para hacer un buen hábito de pago y que al final de los dos años ya se pueda comprar o se pueda empezar con el proyecto de una vivienda nueva. También hay que aclarar que ahorita el Gobierno Nacional sacó un nuevo programa que es el de jóvenes propietarios, en el cual no tienen que llenar ningún formulario, es totalmente gratuito, deben dirigirse a una entidad financiera de su preferencia o al Fondo Nacional del Ahorro y solo con el 10% de la vivienda van a poder tener su vivienda propia. El resto, el 90% restante, lo va a cofinanciar el Gobierno Nacional, igual va a recibir el subsidio de mi casa ya y va para personas hasta los 28 años, jóvenes hasta los 28 años, que tengan ingresos hasta 4 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, por ahí la gente nos ha venido preguntando sobre el mejoramiento de vivienda, los auxilios. Hay muchas personas que tienen las viviendas en estado lamentable, donde se requiere hacer un muro, hacer de pronto una tanquilla, hacer cualquier arreglo. Primero aclarar a la gente que eso se da, ¿es en materiales, esos auxilios o es en dinero? ¿Y cómo hacen las personas para vincularse a ese proyecto de mejoramiento de vivienda? Bueno, los mejoramientos de vivienda quedó plasmado en el plan de acción de la Secretaría de Vivienda para los años 2022 y 2023, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabíamos que el tiempo de época de pandemia iba a ser un poco difícil el recaudo del municipio y con esos recaudos es que se hacen los mejoramientos de vivienda y como usted lo dice, se hacen con materiales, se entrega el material según la visita, la inspección ocular que se haga, viendo la necesidad, si está una pared agrietada o si le falta el baño de la vivienda, la cocina, de pronto una ventana, puertas. Es de ahí donde nace la necesidad y depende de cada necesidad de la vivienda se le otorgará el subsidio por medio de material. ¡Gracias!